2, 1 Mata a todos los enemigos Luego se los daremos de comer a mi cocodrilo, guapo Directo al más allá ¡Guerrilleros! ¡Adiós! 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 ¡Debo recargarlo! ¡Que alguien me vende un poco! ¡Espero que os vuelva a lograr! ¡Espesar una revolución sin nosotros! ¡Ve a explotar cosas! ¡Ayuda! ¡Estoy en malas condiciones! ¡Estoy en malas condiciones! ¡Ohh! ¡Adiós! ¡Eso en malas condiciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abriendo una lata de sanación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Un espía enemigo está merodeando con sus visores! ¡Tenemos el viento a nuestras espaldas! ¡Bueno, ya son suficientes vidas para eliminar al enemigo, camarada! ¡Bomba fuera! ¡Bomba fuera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Quizá la revolución ocurra mañana, ¿no? ¡Suscríbete al canal!